¿Dónde? Pedro Valdés Morales regresaba del trabajo en su motocicleta, pero la fatalidad lo encontró en la avenida Néstor Gambetta. El tráiler que transportaba harina de pescado lo aplastó en ventanilla. Así, irreconocible quedó la motocicleta de este hombre de solo 34 años. Según el chofer del tráiler, se le vaciaron los frenos y esto causó que chocara también a otro camión que terminó estrellándose contra un mototaxi. En él, iban la señora Jesús Vega Castillo, su hija Nair Nieves y su nieta de dos meses. Las tres fueron trasladadas al hospital de Ventanilla, donde su estado es reservado. Al lugar llegaron los hermanos del motociclista que, entre lágrimas, removieron los escombros. Aún no creían lo que estaba pasando. Justo mi hermana ve la noticia y nos pareció la moto, pero todavía no podemos comprobar porque la moto está un desastre, no se nota, no se nota nada. La esposa de Pedro Valdés pidió apoyo de las autoridades. Recordó que era un hombre muy trabajador. Por favor, quiero justicia. Por favor, ayúdame, señora ministra. Tengo dos niños, por favor. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre un accidente grave en este lugar. En el 2014, un frigorífico en este mismo punto dejó nueve muertos y treinta heridos.